Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo informativo de lo que va a ser esta nueva temporada en mi canal que va a ir desde hoy 1 de septiembre hasta el 31 de julio del año que viene deciros que voy a seguir teniendo 4 vídeos a la semana, por lo menos de momento pero van a cambiar los días, hasta ahora habían sido lunes, jueves, sábado y domingo y ahora van a ser lunes, miércoles, viernes y domingos, van a ir así intercalando voy a tener una sección fija que va a ser la de los domingos que va a ser valga la redundancia tanto como que va a ser, va a ser la crítica youtubers que va a ser todos los domingos también deciros que seguirá siendo en HD, la hora de publicación va a seguir siendo la misma a las 8 de la mañana, hora española, para que tengáis todo el día para verlo para cuando queráis va a seguir habiendo un suelto al mes más o menos, mientras pueda lo voy a mantener aunque de vez en cuando igual hago algún especial por los 100 suscriptores, 200, 500, lo que sea y bueno si me queréis dejar alguna sugerencia de vídeo me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y como siempre pues muchas gracias, que espero que le deis a me gusta, que os suscribáis a mi canal ya que va a ser una temporada muy buena y lo compartáis en todas vuestras redes sociales